Gracias Señor Porque tú me amas Yo siento Señor Que tú me amas Yo siento Señor Que te puedo amar Háblame Señor Que tu siervo escucha Háblame Que quieres de mí Señor Tú has sido grande Para mí En el desierto De mi vida Háblame Yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor La 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 Gracias Señor Porque te siento Porque te siento en mi vida Te alabo Señor Por tu grandeza Mil gracias te doy Por tu gran amor Por tu gran amor Por tu gran amor Háblame 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 Y yo quiero estar Dispuesto a todo Toma mi ser Mi corazón es para ti Por eso canto Tus maravillas Por eso canto Tu amor Por eso canto ¡Gracias! ¡Gracias!